¿Qué es la ciudad amiga de la infancia? Cada dos años se renueva el reconocimiento, tanto para las que se presentan nuevos como para los que ya lo tienen, se hace cada dos años. Entonces evidentemente hay una, entre comillas, vigilancia de que evidentemente se lleve a cabo todo lo que ellos han comenzado, el plan, el consejo, todo. Si hay voluntad, en primer lugar política, tiene que haber una voluntad política, que haya un consenso de todas las fuerzas políticas del municipio y luego una voluntad de todas las áreas que están relacionadas con la infancia. Entonces esto puede ser de una ciudad, como puede ser Málaga o incluso Barcelona, a un municipio chiquitín, chiquitín. Lo que queremos con este reconocimiento y con este programa de Ciudades Amigas de la Infancia es que los municipios se comprometan al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. O sea, estamos hablando de derecho a la educación, de derecho a la salud, de derecho a la protección, o sea, de derechos muy fundamentales que en nuestro país están empezando un poco a sufrir ciertas debilidades. Nosotros lo que estamos pidiendo, lo primero es que haya un plan de pobreza, de lucha contra la pobreza infantil en nuestro país, que haya un pacto de educación y que sobre todo se tenga en cuenta a los niños y a las niñas cuando se toman medidas. Se tenga en cuenta el impacto de las medidas, de los recortes, cómo afectan a la infancia. En el 2010, el Comité de Derechos del Niño, que es el órgano que vigila el cumplimiento de los derechos del niño en todo el mundo, hizo una serie de recomendaciones a nuestro país, en el cual les decía que la infancia no estaba presente a nivel de presupuestos en concreto, no se mencionaba, y que luego también veía una descoordinación y una falta de tener los mismos criterios entre las comunidades autónomas. Gracias.